¡Que pasen! Buenas tardes. ¡Qué alegría! Ustedes son el obispo de Valencia y la presidenta de la Asociación de Madres y Alumnos Católicos, ¿cierto? Cierto. ¿Quién es quién? Lo digo por no meter la pata. Hombre, yo soy el obispo. Eminencia. Bueno, les he citado para contarles nuestra última campaña educativa. Contra la asignatura esa de ciudadanía. Exacto. El eslogan es Somos España. Y el objetivo es que todos los niños sepan los males que amenazan a nuestra patria constitucional. Pues ya tardan, porque los santos dicen que es usted un tibio. Bueno, sí, sí, Federico. Y un acomplejado. Y que Gallardón le está dando por el... Por Dios. Bueno, me acaba de llegar la cinta. Si les parece, la vemos juntos. Hola, niños. Soy España. Con las Canarias, las Baleares y Ceuta y Melilla. Ya se sabe, Ceuta y Melilla siempre han estado ahí abajo, tocando los cojones. Bueno, sí, eso no es el montaje definitivo aún. Soy España y estoy muy bien. Pero a veces tengo dolores de cabeza. Por ejemplo, a veces me duele el norte. Y cuando eso ocurre, lo mejor es jarabe de palo. Toma, norte. Toma, norte. Y si me duele Cataluña, digo, las muelas, también. Me doy unas leches. Toma, Catalu... Bueno, sí, bueno, ya saben, el chico es Ávila y, claro, Santa Teresa, la autofragilación. En España no es fácil. Y menos con los vecinos que tengo. Son Francia y Marruecos. Marruecos. Entrad, vecinos. Francia me cae muy bien porque tiene a Sarkozy, que siempre los tiene muy bien puestos. Sí. Marruecos, no. No, porque allí las niñas tienen que ir al colegio con el velo y, además, a veces nos peleamos. Como cuando el perejil. Sí. En esos casos, yo pongo a Marruecos mirando a la meca. Toma, meca. Pero Francia es muy amiga de Marruecos. Y cuando eso ocurre, yo me convierto en Marruecos. ¡Oh, Dios! ¡Repugnante! Indignante. Esto no se le puede enseñar a los niños. Querían una campaña de impacto, ¿no? Me ha salido un estatuto en Cataluña. Y en el País Vasco, un referéndum. ¡Me quieren desmembrar!